En el tutorial de hoy aprenderemos a hacer algo como esto. Trae tu fotografía y te ilustremos. En nuestro programa crearemos una mesa de trabajo de 1000 px1000, aunque este no va a ser el tamaño final porque después lo pasaremos a Photoshop. Pero este tamaño nos ayudará para que la ilustración tenga una buena calidad. Y en Photoshop los pasos serán sencillos de realizar también, así que no te preocupes si no sabes usarlo muy bien porque iremos paso a paso. Para el tutorial estaré usando esta fotografía. Y si te gustaría hacer este tutorial aún más de cerca, puedes descargarte tú también esta imagen que te lo dejo en la descripción. Empecemos con el primer tip. Y es que, desde ahora, es bueno tener un concepto o una idea de lo que te gustaría lograr al final. Como seguiré subiendo más videos sobre este tema, por ahora haremos algo sencillo, pero que tenga un resultado genial. Ilustraremos simplemente su chaqueta y le daremos unos detalles extra. Se ve súper bien, ¿verdad? Así que, vamos a pasar nuestra imagen a nuestro programa Illustrator. Simplemente la arrastramos y lo ajustamos al tamaño de la mesa. Y también lo centramos. Vamos al menú, ver y desactivamos estas opciones para movernos libremente. Y a nuestra imagen le bajamos la opacidad. Creamos una nueva capa y dentro de esta capa trabajaremos todo el delineado. Para ello, usaremos nuestra herramienta pluma. Al trazo le ponemos un color negro y le quitamos el color al relleno. Y empezamos a delinear toda su chaqueta o la parte que tú quieras hacerle ilustración. He comentado antes de esto sobre cómo funciona la pluma y cómo usarla. Así que, en este video de aquí, simplemente puedes verlo. Y te vas a la línea de tiempo o a la descripción y buscas cómo funciona la herramienta pluma. Para que este video no se alargue mucho. Pero la idea con el delineado es hacer estos trazos lo más idéntico posible a la fotografía. Copiando todos sus detalles como las arrugas de la chaqueta, los botones, etc. Aquí también tienes este otro video donde hablo a fondo sobre cómo ilustrar la ropa. Que seguro te ayudará también. Simplemente hacemos el delineado de toda esta parte. Y pasaremos con el resto del proceso. Aquí, si te fijas, he terminado con todo el delineado de su chaqueta. Y es interesante que le haya dejado algunas aperturas en el delineado. Eso nos ayudará para que no se vea mucho como un montaje. Sino que esté bien incrustado en la fotografía. Ahora, selecciona todo este delineado. Y en esta parte de aquí ponemos básico. Y en esta otra parte ponemos este estilo de pincel. Y con esto le damos un mejor estilo a todo ese delineado. Usamos nuestra herramienta lápiz. Y en algunas partes de este delineado podemos agregar pequeños rellenos para darle más peso. Estas actuarán como pequeñas sombras. Y también nos ayudarán a cerrar muy bien los trazos para pasar a colorearlo. A más de esto, podemos seleccionar uno que otro trazo y bajarle el grosor. Especialmente de los detalles como las arrugas. Y es que jugar con el grosor de los trazos le da un mejor movimiento. Y así todos no tengan el mismo grosor. Antes de empezar a colorear, te recuerdo que te fijes muy bien que no haya ninguna apertura en el delineado. Ningún trazo sin cerrar. Con esto evitaremos trabajar más y ahorrar más tiempo. Pero como te comenté antes, estas de aquí están abiertas. ¿Cómo vamos a colorearlo entonces? Primero, saquemos una copia a estos trazos. La arrastramos hasta este icono. Bloqueamos la capa de arriba y en esta segunda capa podemos cerrar estos trazos. Verás que cuando eliminemos estos trazos, se verá muy bien. Ahora sí, todos estos trazos están cerrados. Seleccionamos todo y los expandimos dos veces. Y después lo unificamos con el busca trazo. Seleccionamos la herramienta rectángulo y hacemos un cuadro que cubra todo este delineado. Y escogemos cualquier color que no sea negro. Clic derecho, organizar, enviar detrás. Seleccionamos todo esto y lo combinamos con el busca trazos. Nuevamente, clic derecho, desagrupar. Deseleccionamos y seleccionamos solo este recuadro. Y ya podemos borrarlo. Ahora, seleccionamos cualquiera de estos rellenos trazos. Vamos a seleccionar mismo color de relleno. Y lo eliminamos. Si te fijas, aquí estará solamente el color base. Activamos la capa de la fotografía y con esto ya empieza a tener forma. Fíjate como en estas partes se ve un armi entre la fotografía y la ilustración. Como el delineado no está aquí, se ve mucho mejor así. Ahora simplemente podemos colorearlo como nosotros querramos. Una vez que tengas el color base, empezamos a hacer las sombras. Y te comento nuevamente que este video ya lo había subido antes. Que te lo dejo aquí arriba. Simplemente para que el video no sea muy largo. Mírate ese video si no lo has visto. Y cuando tengas las sombras terminadas, puedes regresar para continuar con el proceso. Aquí ya tengo terminadas mis sombras. Y he creado tres capas de sombras y una de iluminación. Nota como esta ilustración le da un estilo súper genial a la foto. Vamos a crear algo para exportarlo mejor a Photoshop. Seleccionamos cualquiera de las capas que tenemos. Hacemos un zoom a la esquina superior derecha. Y aquí creamos un pequeño círculo. Y usando el cuenta gotas, copiamos cualquiera de estos colores. Después desbloqueamos la capa de la fotografía. Y seleccionamos estos dos elementos. Y hacemos un clic extra en la fotografía. Hasta que nos salga esta línea de aquí. Vamos a nuestro panel alinear. Y alineamos tanto a la derecha como hacia arriba. Y hacemos lo mismo para la parte inferior izquierda. Creamos un círculo. Copiamos el color que tenga esta parte. Y lo alineamos. Pero ahora a la izquierda y también hacia abajo. Este es un pequeño truco que nos ayudará a ubicar mejor la ilustración en Photoshop. Ya lo verás. Después ocultamos la fotografía para exportar solamente la ilustración. Vamos a archivo, exportar, exportar como. Y en formato ponemos PNG. Y en resolución unos 300 píxeles por pulgada. Después con la fotografía que usamos. Simplemente la abrimos en Photoshop. Sin crear ninguna mesa de trabajo ni nada. Y después importamos nuestra ilustración también. Y aquí simplemente lo agrandamos al mismo tamaño de la mesa. Y esos dos círculos que hicimos antes. Están en cada esquina de esta fotografía. Así que nos ayudará a ubicarlo mejor y más rápido. Segundo paso. Abrimos nuestro navegador. Y buscamos una textura. En este caso usaré una de tela. Simplemente la descargas y la pones en el programa igualmente. Y lo ampliamos hasta que cubra toda la ilustración. Y en tu teclado mantienes presionada la tecla Alt. Te ubicas en la mitad de las dos capas. Y te saldrá este icono. Y simplemente hacemos un clic. Para que esta textura se aplique solamente a la chaqueta. Y en modo de capa ponemos multiplicar. Con esto le damos más detalle a la ilustración. Podríamos también bajarle la opacidad para que no se vea muy fuerte. Vamos a darle un efecto de luz a la chaqueta. Hacemos clic en la fotografía. Y después nos vamos aquí y ponemos tono saturación. Hacemos clic en colorear. Y buscamos un color similar al de la chaqueta. En este caso un amarillo. Regresamos a las capas. Hacemos clic en su máscara de recorte. Y nos vamos a imagen. Ajustes. Invertir. Usamos nuestra herramienta pincel. Y en el color usamos uno blanco. Clic derecho. Y escogemos este pincel de dureza 0%. Y empezamos a pintar alrededor de su chaqueta. Seguramente se va a pintar también parte de la fotografía. Y esto podemos eliminarlo usando un color negro. Vamos bien ¿no? Creamos ahora una nueva capa por encima de todas las capas. Escogemos un color blanco. Y usando el pincel con un tamaño de 13 píxeles. Creamos algunas líneas cortas alrededor de su chaqueta. A esta capa le creamos una máscara también. Y con un color negro empezamos a borrar parte de esas líneas. Para hacerlas más delgadas y darle un estilo diferente. Incluso podríamos agregar otros pequeños detalles para estas líneas. Genial. Nuevamente creamos una nueva capa. Usamos el color que tiene la chaqueta. Y creamos líneas similares a estas. Como si estuviéramos haciendo una M, una C o una W. Vamos a hacer como si tuviera electricidad a su alrededor. Y de nuevo creamos una máscara de recorte. Y con un color negro borramos parte de estas líneas. Para hacerlas más delgadas. Y a esta capa le buscamos un modo de capa que lo haga ver luminoso. Yo usaré sobre exposición lineal. Que le da un buen toque. Hacemos doble clic en esta capa. Y ponemos resplandor exterior. Y podemos configurarlo como queramos. Y finalmente creamos una nueva capa. Y con este mismo color. Y usando un pincel de dureza 0%. Podemos crear varios puntos alrededor de la fotografía. Algunos pueden ser pequeños. Y otros un poco grandes. E igualmente usamos un modo de capa. Para que se noten pero no muy fuertes. Si quieres. Puedes descargarte pinceles al estilo de rayos. Y agregar uno que otro en la ilustración. Mira cómo está este antes y después de esta fotografía. Se ve súper genial ¿verdad? Y lo más genial de hacer una foto ilustración. Es que puedes agregar lo que tú quieras. Usar varios estilos. Varios efectos. Quitar o agregar. Simplemente para que al final quede bien trabajado. Aquí puedes ver estos otros estilos que le agregué a la misma fotografía. Más adelante compartiré nuevos videos sobre este tema. Para trabajar temas más complejos. Pero verás que será muy fácil. Si trabajaste esta fotografía también. Envíamela a mi correo. Y también tu cuenta de Instagram. Para compartirlo con otras personas. Y si no lo estás. Suscríbete a este canal. Para que no te pierdas nada de este contenido. Igualmente regálame un like si te gustó este video. Y compártelo con tus amigos. No olvides seguirme en mis redes sociales. Soy de Ilustrar.